Hola gente soy Tortuga7846 aquí reanudamos como pone en el simbolito ahí o en las letritas que están parpadeando con un tilt down no tengo ni idea de dónde lo había dejado o sea que vamos a seguir creo que entra un poquito de cinemática con un pequeño mini mini deja vu de lo que ya había pasado o sucedido o sea que vamos a ver Bueno aquí dice que para comunicarse con el más allá hay que despojar la mente de todo prejuicio dejar a un lado las inhibiciones y entregarse completamente a la voluntad de los demás subyugando todos los deseos a los antojos del maestro espiritual que soy yo Dudo que diga eso y todos los presentes deberán deshacerse de su ropa si así lo dispongo Venga Chris que esto es serio Yo estoy siendo muy serio Cállate ya vamos a intentar Sí por favor Vale a ver qué pasa Ashley ya que te acabas de convertir por qué no eres tú nuestra medio Vale aquí tenemos que tomar la primera decisión como si esta gente no tuviera poco como no hay muy poca luz no tienen agua creo están en pleno invierno en medio de una montaña como si no tuviera nada de eso y como si no hubiese pasado cositas raras se ponen a jugar a la ouija o sea que ¿Serio o frívola? Frívola ¿no? Vale ¿Hay alguien ahí? Hola Coge la llamada Espíritu Atiende el espiritófono Esto Abra cadabra Venga Si oyes mi voz Mándanos una señal Un stop Un cedapaso Si no os lo vais a tomar en serio Vale vale ¿Hay alguien ahí? ¿O esto aquí? Un momento Has sido tú Yo no he hecho nada Se está moviendo otra vez ¿Ese? ¿Qué pone? Espera ¿Cómo puede hacer eso? ¿Lo mueves tú? Os juro que lo hace él solito Hostia puta ¿Socorro? ¿Y cómo lo socorremos? Yo que sé ¿Qué significa? Para ayudarle Primero tendremos que saber ¿Quién es? No sé Sondía Clarificar ¿Quién eres? Oh Ahí va Vale H E R M A N Hermana ¿Hermana? ¿La hermana de quién? Venga Esto va en serio Cállate Pregunta por la hermana Yo os de Debe de De ser ¿Sí? Vale Entonces ¿Qué hermana es? Ashley Pregunta quién es Bueno Estas dos chicas Para que no se acuerde Son las dos desaparecidas Que no se sabe Cómo han desaparecido Vamos a preguntar Por alguna de las dos ¿Con quién Estamos hablando? ¿Hana? ¿Eres tú? Oh Dios Ha dicho que sí Dios ¿Estás? Estoy bien Seguro porque podemos parar No En serio No pasa nada Quiero saber lo que dice No sé por dónde empezar Piénsalo bien Si esta es De verdad Hanna Sabríamos Qué pasó Esa noche Dios Puedo Puedo hacerlo Vale A ver Sí No sé Pedir disculpas No sé De qué Pero Vamos a sondear ¿No? De vuelta Hanna Te extrañamos Y queremos saber Lo que te pasó Puedes Contarnos ¿Qué te pasó? T R A I Esto no me gusta Traición ¿Para qué se refiere? No ha terminado Ay Dios A S A S S I N No ¿Asesinada? No la has matado Solo fue una broma Az Cálmate Vale Hay que seguir investigando Perdón Lo siento ¿A qué se refieren? Pregúntales ¿Qué pasó? Es la única forma de saberlo Pregúntaselo Az Clarificar No sé por qué ¿De acuerdo? ¿Cómo moriste? ¿Qué fue lo que te pasó Hanna? ¿B? ¿I? ¿B? En biblioteca A lo mejor hay algo en la biblioteca R U E Pruebas Hay pruebas En la biblioteca ¡Oh! ¡Oh, joder! Chris ¿Sabes qué? No, esto es una gilicollez Esto no es real Josh No sé qué está ocurriendo Oye No sé No sé si creéis Que tomándome el pelo Vais a ayudarme a superarlo O algo así Pero esto no me hace Ni puñetera gracia No, Josh Fuiste tú el que quiso usar el tablero de espíritus Eh, tranquilo Az no tiene la culpa Es lo que me faltaba ahora mismo Me tenéis hasta las narices Vamos a buscarlo Ah, tío No Se le pasará Es mejor Dejarlo a su hora No le culpo Ha sido Surrealista Esa cosa se ha movido por sí sola Si lo estabas moviendo tú La verdad es que ha colado Pero... Yo no he movido nada Debemos hacer lo que ha dicho Mirar en la biblioteca No, 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 no ¿Por qué? ¿por qué? este se había ido a la otra a la otra cabaña de invitados con con su novieta novieta que es la que acaba de gritar no se para donde ir aquí hay algo cago en todo menudo susto me ha dado esto porque lo guardarían aquí dentro no se pero yo me voy jesica venga ya vale te prometo que no te matare cuando dios mio no has sido genial para nada espera espera tienes que ver esto no voy a ver nada no y tarda lo has grabado mira que cara me habías asustado yes no puedes aparecer así de repente que estamos en medio del bosque joder lo siento te he asustado si le envías eso a alguien que hagas voy a matarte no sabía que tenías un grito de nena tan adorable michael supongo que no conoces bien a alguien hasta que le das un susto de muerte eh gruñar si 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 venga vale tu ganas esto no es un concurso pero yo gano siempre lo hago ajá lo que tú digas sigue lloriqueando romeo a ver que consigues ¿qué es eso? ahí hay algo eh ah un totem un totem no quiero ver no quiero ver totem de orientación pero a ver esa era una de las desaparecidas eh porque ahora no me muestran la imagen de antes no me muestra más la imagen creo que era una de las desaparecidas oh tenemos que intentar llegar a un sitio más seguro que este porque esto no es nada seguro vaya todo esto parece un auténtico país de las maravillas invernales oye sabes que yo cumplo creo que no tiene muy claro esta gente hacia donde va y el peligro que están corriendo eh la cámara esta ahí en tercera persona bueno mucho más alejada que los mira porque es como que alguien los está mirando acojona eh lo que no me gustaría es ya matar a la bonorra del grupo no probablemente sería una ardilla o algo una ardilla si chaval alguien te sigue no hola hay alguien este tío es tonto si si lo acabo de decir hay que ir a un sitio más seguro porque si no los mata un animal se van a morir de un ataque al corazón yo creo que hay que es tal y como me la habías descrito michael que la campaña me encanta si pero si está en ruinas máscara antigua esa máscara es de dame más que me gusta oye mira esta máscara por qué a que es muy rara me da mal rollo te gusta no quieres tema oh Mike para bueno tú te lo pierdes mola un montón parece la máscara de uno de los personajes de Rainbow Six la del martillo pero esa máscara es dame más dame más que me gusta es muy muy sado me voy a volver a meter acá por si hubiera algo más que sé que no lo va a ver no aquí no me cae llegar hay que salir ya urgentemente de aquí el camino si hacia aquí ¿no? de verdad de verdad lo digo estoy sufriendo me acojona mucho esto como creo que creo que ya lo he dicho en algún video anterior este juego lo grabo a plena luz del día otra vez otra vez ¿se ha escuchado algo más? ¿se ha escuchado ahí como no sé algo raro ¿no? ¿qué es eso? no sé si quiero saberlo no sé si quiero saberlo eso ya está cagado alguien ha matado al animal es terrible no lo voy a matar ni broma ya pasó ya pasó Mike está sufriendo mucho pronto habrá acabado ¿de acuerdo? aguanta un poco ¿eso qué? pasa en garras ¡corre! ¡corre! ¡oh Dios mío! ¿qué cojones era eso? ¡no lo sé! ¡ay! 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 ¡no salgas del camino ¡casi estamos! y se cae y se cae 10, 10, levántate ya, rápido Dios mío, ha pasado poco Bueno, ya saben que hay algo, ¿eh? Porque eso un animal no era Un animal no te sigue Joder, ni te imaginas lo cansada que estoy Normal, peluda carrera ¿Era un oso? Sí, eso creo Ha sido muy rápido Bueno, yo no lo he visto Eh, ese bicho no intentará entrar, prometido ¿Y cómo lo sabes? Porque estoy bastante seguro de que los osos no abren puertas Yo los he visto abrir coches ¿Qué? ¿Dónde? En internet ¿En serio? Joder, en YouTube, en mi canal, ¿no? Vale, es la vida real Y te prometo que ningún oso ni ninguna otra cosa va a abrir la puerta Creo que tienes razón Vale Ya casi vuelvo a estar relajada Casi ¡Ah! ¡Qué típico! Este no es el chalet acogedor que prometiste, Mike Ya, hay mucha corriente aquí dentro, ¿no? Bueno, al menos hay chimenea Bueno, no es necesaria para caldear el ambiente Michael Soy una dama y las damas necesitamos un entorno romántico Una dama dice A una dama le gusta acurrucarse con su hombre junto a un fuego acogedor y con luz ambiente Habrá calor de sobra cuando nos restreguemos el uno contra el otro Porque el tío no piensa salir, ¿eh? No, 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 no salgas No salgas, Mike Huevón, huevón, huevón Ah, bueno, que a lo mejor tenemos suerte Genial Podremos crear ambiente con esto ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué, estás bien? ¿Pero qué estás haciendo? Solo son las luces Pues claro, idiota Ya te las has cargado Seguro que los cables están mal o algo Tú sí que estás mal ¿Qué no se asciende? A ver, vamos a ver A menos que quieras montártelo con una estatua de hielo Deberías encender un fuego Pero ya Esto no funciona, ¿eh? Chaval What the fuck? Vale R.S. Le estoy dando, ¿eh? No estás encendiendo un fuego, Michael No escribiendo una novela ¿Cuánto más vas a tardar con eso? Me parece que tengo que encenderlo de ahí Aquí hay algo más No la vamos a liar ¿Y bien? ¿Qué te parece? ¿Qué le estás escuchando? ¡Ah, Dios mío! ¿Por qué todos los tíos se vuelven idiotas con un arma? ¿Nada? Vale Ella nunca entenderá nuestro amor Bueno, nuestro amor Voy a seguir investigando Porque aquí hay más cositas Mitos y leyendas de los nativos americanos Esto es un libro O sea que Hace tanto frío aquí Ahora mismo Que mi lengua se quedaría pegada A tu mástil Bueno Por si alguien Fas tu mástil Hice la otra ¡Qué guarra! Por si alguien lo quiere ver Lo voy a pasar Pues no somos los únicos Que han conocido A los amistosos osos del terror Pues eso no me hace sentir Mucho mejor No lo voy a leer Obviamente Lo dejo para por si alguien lo quiere leer Lo paso un poquito Y si no Detener el vídeo Yo creo que eso era todo Porque no me dejo Voy a seguir investigando Aquí Ahí debería haber algo Bueno, aquí hay algo Sin más ¿Qué le pasa? ¡Mierda! ¡Joder, Mike! ¿Qué? ¡Joder! ¿Qué? ¿Dónde coño está? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No está Lo he perdido ¿Vale? Es Cálmate ¿Qué has perdido? Teléfono Puto teléfono Sherlock ¿No lo encuentras? ¡Mierda! ¡No! Se me habrá caído Ahí fuera Joder No puedo perder el teléfono Mis padres Me matarán Compra uno nuevo Este ya era el cuarto De este año Vale Vale Venga Te ayudaré a encontrarlo Seguro que está afuera Sí Pero No creo que sí No sea buena idea Salir ahora que está el oso O lo que sea eso Verdad Verdad verdadera Chaval Eres un cagao Pero bueno Mira, mira Voy a encender una pira Llevas deseando decir eso Desde que llegamos aquí ¿Verdad? Vale A ver si ahora me deja Otra vez con esto Yo alucino porque No enciende Ahora Ya tenemos la luz O sea, está, ¿no? Hombre uno Fuego cero Muy bien Bravo Vale, milady Y ahora ¿Qué toca? Pensaba Vaya, ojalá Tuviésemos algo de alcohol Vaya, ojalá Me lo hubieses dicho antes No lo sé Solo que No estoy motivada Aún Tranquilizar o seducir Vamos a tranquilizar La verdad, pobre Estoy Haciendo algo mal No, 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 no Es decir Pensaba que eras de una forma Pero eres más bien de otra ¿Me explico? No No, es culpa tuya Eh, Jess Me gustas muchísimo No sé quién crees que soy Pero Dame una Oportunidad Y te daré Lo que quieres Vaya, me encanta Esa seguridad Mike Está caminando ¿Qué les pasa? ¿Podrías cerrarlas? No hay nadie ahí fuera Me siento como si alguien nos observase No me gusta Yes En serio No pasa nada Mira, de verdad No me gusta Muy bien Cierra ventanas Vale Una cerrada Ventanas cerradas Bueno ¿Por dónde íbamos? Lo siento Lo siento Creo que Estoy un poco asustada Y por tanto Me cuesta un poco Seguir con esto ¿Qué? ¿Seguir con qué? Mira Sé que actúo Con mucha confianza Y como si fuese Una chica sexy Y todo eso Pero la verdad Es que Soy bastante insegura Con desden No sé Reconfortante Estás para Mujar pan Parece complicado No sé esto O un piropa, ¿no? Creo Tienes que estar de broma ¿Por? No tienes ningún motivo Para ser insegura ¿Qué sabrás tú? Claro que sé Eres como yo Y como todo el mundo Somos inseguros Pero Tú gestionas tu inseguridad Puede que tú lo llames Fachada Pero no lo es Sí Supongo que sí Sí Y eso es algo Muy, muy sensual ¿En serio? Sí Claro que sí Ven aquí Puede que sepa Gestionarte a ti también Me apunto Sin dudar A ser gestionado No me mola Un pelo Eso A ver No creo que vaya a entrar ¿No? Apa ¿Qué esto van a hacer? Mike ¿Qué ha sido eso? No lo sé Pues ve a investigar Venga Por favor Otra vez con la linterna Para arriba o para abajo Es que no sé Donde quiere que investigue esta Afuera no pienso salir Pero ni Ni que me paguen Ah, que aquí hay más cabañas Ah, que me va a tratar de copiar ¿A quién me va a tratar de copiar ahí? Es tu teléfono ¿Qué? ¿Cómo que es mi teléfono? Pues no lo sé Ha entrado por la ventana Ah, por el amor de Dios Maldito sea ¿Qué? Seguro Que esos capullos Nos han seguido hasta aquí Para gastarnos bromitas Justo cuando íbamos a darle al tema ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Loca! ¡Eh! ¡Capullos! ¡Me refiero a vosotros! ¡Sé que estáis ahí fuera! ¿Qué cojones pretendéis? ¿Tantos ganas tenéis de jodernos la diversión? ¡Pues os diré algo! ¡No podéis! ¡No podéis arruinar nuestra diversión! ¡Porque Michael y yo vamos a follar! ¡Eso es! ¡Vamos a tener sexo! ¡Y va a ser alucinante! ¡Así que disfrutad! ¡Porque nosotros fijo que lo haremos! ¡Calla! ¡No jodas! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Crees que las chicas estaban comunicando? Ni idea Pero no sé si prefiero que sea cierto o que no Creo que deberíamos averiguarlo Gente No voy a averiguar absolutamente nada Lo voy a dejar aquí Este se va a volver para arriba No La controlamos allá Porque me he quedado flipando He quedado Me he quedado a cuadros Se han cargado Se han cargado la vulnera Al grupo Y lo voy a cortar aquí Bueno Es por lo que volvimos aquí Ya Pero quizá Una sesión de espiritismo Sea pasarse un poco Vale Han acabado el diálogo Calculo O sea que Lo voy a dejar aquí Gente Como digo siempre Si les ha gustado el video Compartir Dejar like Y hasta la próxima Chao Chao Choen Quanti